Sean todos bienvenidos al tutorial de cómo jugar al Tekken 6 para la computadora. El primer paso es ir a la página oficial del emulador para la PCP y le daremos clic en la opción para descargarlo. Ahora, deberemos elegir entre la versión que se instala o la versión portable. Yo les recomiendo que lo instalen para que no tengan ningún problema, aunque eso ya es decisión suya. En mi caso, descargaré la versión instalable y lo guardaré en el escritorio. Al finalizar, ubicaremos el emulador y lo instalaremos con doble clic. Eligen el idioma del emulador y si gustan también la ruta de la instalación. Al terminar, solo desmarcamos la primera casilla. Una vez dentro del emulador, deberán indicar la ruta donde tengan el juego. En mi caso, creé una carpeta llamada Rooms PCP. Para terminar, nos iremos a la opción llamada Preferencias, donde configuraremos la resolución y la nitidez de los juegos. Si gustan, pueden copiar mi configuración. No se olviden configurar los controles del emulador, ya sea que usen mando o teclado. Bueno, una vez terminado todo lo anterior, solo quedaría disfrutar de semejante juego. Gracias. 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 ¡Suscríbete!